Chivo hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos al Reporte Rojiblanco de este miércoles desde las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, donde el rebaño sagrado femenil tuvo su primer ensayo rumbo al Torneo de Apertura 2023, ni más ni menos que contra la Selección Mexicana Femenil, que como ya lo saben ustedes, está por iniciar su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Así que, ¿qué les parece si entramos en materia y vamos con la información de este primer partido amistoso? El primer tiempo fue bastante nivelado. En el arranque, el tricolor fue quien dominó las acciones. Sin embargo, con el correr del cronómetro, la escuadra rojiblanca terminó por apropiarse de la pelota. De hecho, la primera ocasión de peligro la generó el equipo tapatío, que salió con balón controlado desde abajo y concluyó la jugada con un tiro de Rubisoto que coqueteó con el poste derecho. Sin embargo, la arquera logró desviar con las uñas. En el complemento, los dos conjuntos hicieron múltiples modificaciones, lo que generó que el trámite del partido se estancara en el medio campo. Al finalizar, se tiró una tanda de penales, la cual terminó con victoria para la oncena tapatía, gracias a un par de atajadas de Wendy Toledo. Los goles de la selección mexicana corrieron por cuenta de Rebeca Bernal, Jacqueline Ovalle, un doblete de Charlín Corral y uno más de Kiana Palacios. Tenemos un trabajo fuerte, un trabajo tanto de playa como de cancha, que es lógico que las jugadoras no estén a su 100% en ningún aspecto. Se ha avanzado, se ha trabajado bastante bien, pero precisamente para eso son los partidos de pretemporada, son para que vayan entendiéndose, para que vayan asimilando la idea de lo que trabajamos y sobre todo para que se esfuercen y tengan esa intensidad requerida. A veces te dan las piernas por momentos, a veces no, por lo mismo, porque tienes toda la carga de trabajo y es difícil que puedan jugar de la manera que normalmente ve la gente al inicio de la liga o ya cuando está avanzado el torneo. Entonces es parte de este tipo de partidos que no logramos ver la mejor versión, normal, porque teníamos muchos sin jugar y aparte es el primer partido y después de un trabajo fuerte e intenso, es parte del proceso de lo que queremos para llegar lo mejor posible a la jornada. Y tras el encuentro, las rojiblancas tendrán una convivencia junto con las seleccionadas nacionales y posteriormente emprenderán el viaje de vuelta a la Perla Tapatía. Tendrán un descanso de dos días y volverán a la actividad el próximo sábado en su sede habitual de Rafa Márquez, por lo cual los invitamos a que estén al pendiente de todas las redes sociales oficiales de Chivas Femenil, arroba Chivas Femenil en Twitter, en Facebook y en Instagram. Ya lo saben, también en el mejor sitio web de la Liga MX Femenil, que es www.chivasfemenil.mx. Mi nombre es Javier Quesada y como siempre, les mando un abrazo.